Ya han pasado 14 años desde que arrebataron la vida de Valentín Elizalde, el cantante mejor conocido como el Gallo de Oro. Y es ahora el hermano del cantante, Francisco Elizalde, quien a través de medios de comunicación ha revelado nuevos detalles en torno a la partida de Valentín, quien fue ultimado después de que salía de una presentación en un palenque. Entre la nueva información que se dio a conocer fue que según el peritaje oficial efectuado por las autoridades correspondientes, se supo que alguien había accionado uno de estos equipos aquella noche dentro de la camioneta, algo que hasta la fecha se desconoce quién pudo haber sido. También se reveló que el intérprete de la canción Lobo Domesticado se dirigía a una fiesta privada después de haberse presentado exitosamente, por lo que los hermanos de Valentín han empezado a especular de que las personas que lo llevaban a dicha reunión pudieron haber sido las mismas personas que iniciaron el conflicto desde afuera de la camioneta. Además, un detalle bastante importante y que diversos medios de comunicación omiten es que el cantante fue ultimado directamente, algo tan certero que sí o sí acabaría con su vida. Aunado a esto, Francisco detalló que Fausto, el Tano Elizalde, primo de ambos, le había quitado dinero perteneciente a Valentín, cuando toda la familia se encontraba despidiendo al cantante. Según el hermano de Valentín Elizalde, esta acción se llevó a cabo con cómplices de Tano, los cuales eran trabajadores de confianza de Valentín. Por su parte, en diversas entrevistas, Tano asegura no saber nada del tema. Ha dicho que no tiene ni idea de lo que sucedió aquella noche, ya que se encontraba dormido en el asiento trasero de la camioneta. Acerca de esto, se dijo que en ciertas declaraciones Tano ha mencionado que él no escuchó absolutamente nada, algo que ha generado muchísimas dudas debido a que todo el conflicto que se llevó afuera de la camioneta se escuchó de una manera impresionante. ¿Por qué adentro del coche no? Además, dentro de la camioneta se encontraron seis y Francisco comentó que Valentín no utilizaba estos artefactos de defensa. A tan solo unos cuantos días de estas reveladoras y muy polémicas confesiones por parte de Francisco, el otro hermano de Valentín, Jesús el Flaco Elizalde, mencionó ante las cámaras del programa Ventaneando que recibió duras advertencias en su celular. Esto fue bastante curioso porque justo al segundo día que salieron estas declaraciones, Jesús el Flaco Elizalde recibía llamadas de un número desconocido. Por lo mismo, él no contestaba, pero después le llegaron mensajes de texto, haciéndole unas advertencias sumamente directas. Según las declaraciones de Jesús Elizalde, en los mensajes que recibió le hablaban de su hermano Francisco, advirtiéndole que mejor se retirara del lugar en el cual estaba o que se atuviera a las consecuencias, agregando que recibió un mensaje de texto de que ya había una orden y que si él no se movía de ahí, tal vez algo le podría pasar. El Flaco aseguró que también a las personas que trabajan con Francisco le llegaron estos mensajes, muchísimas advertencias, todas y cada una relacionadas con lo que había dicho Francisco Elizalde. Ante esta situación, Jesús el Flaco Elizalde hizo constar que responsabiliza total, completa y directamente a su primo Tano de absolutamente todo lo que le pueda suceder a su familia, a él o a Francisco Elizalde. El Flaco Elizalde comentó que ya la denuncia está con las autoridades y una cosa bastante curiosa fue que también responsabilizó a la persona que vive con Tano, o sea, Gabriela Zavag. ¿Tú qué opinas al respecto? Esto fue el muro de la fama, no te vayas sin antes decirme todos tus comentarios aquí abajito. Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido diferente, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.